El arte textil es una de las mayores expresiones culturales en el mundo andino-amazónico. Tiene un profundo sentido lúdico y revela la relación ancestral del hombre con el universo. La complejidad y belleza de sus diseños, la abundancia de estilos y colores, muestran toda una simbología que ha trascendido las barreras del tiempo. En las culturas de los Andes y de los Llanos Orientales, el textil tiene el mismo valor que la pintura o la escritura para el mundo occidental. Los tejidos hallados en los entierros o tumbas, dispersos especialmente en las regiones más áridas, están extraordinariamente bien conservados gracias a la sequedad y temperatura del ambiente. El textil evoca la religión y conexiones espaciotemporales, donde se produce el arte, tan armonioso, cercano a la Tierra y a los astros del universo. El textil evoca la religión y conexiones espaciotemporales, donde se produce el arte, tan armonioso, cercano a la Tierra y a los astros del universo. El textil evoca la religión y conexiones espaciotemporales, donde se produce el arte, tan armonioso, cercano a la Tierra y a los astros del universo.